Llega una nueva edición del Festival Internacional de Barriletes Pintemos el Cielo de Rosario. El sábado 15 y el domingo 16 de septiembre, de 10 a 18 horas, nos encontramos en el Parque Escalabrín y Ortiz. Acercate con amigos y familia a remontar barriletes de colores y a participar de talleres de construcción, vuelos acrobáticos, espacios de ciencia y exhibición de barriletes gigantes. Masinfo rosario.gov.ar Cultura pública para todo público. Invita Municipalidad de Rosario.